elsoyobesco.com.mx Ay, para sí, ¿verdad? Seguí esperando de mis manos tu amor Y pues es una ansiedad de volverte a encontrar Es solo que está lejos y no tu pelo Y aunque me encuentren otros brazos, vivo pensando en vivir Es que se la de la vida de tu cielo, aunque no debo decirte amo El esencia de tus ojos, pero es de creer Aunque no te sigas mirando, aunque no te sigas mirando Pero yo siempre he aprendido sin que hoy a mí Seguí esperando de mis manos tu amor Y pues es una ansiedad de volverte a encontrar Pensando tú tan lejos, siendo tu calor Y aunque me encuentren otros brazos, vivo pensando en vivir Es que se la de la vida de tu cielo, a punto de lo que sea de creer Es que se la de la vida de tu cielo, a punto de lo que sea de creer Es que se la de la vida de tu cielo, a punto de lo que sea de creer ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos!